El truco infalible de los estoicos para mantener la calma en cualquier situación. Cuando enfrentamos eventos estresantes o perturbadores, solemos reaccionar con emociones intensas que nos abruman. Los estoicos, en cambio, lograban conservar la calma incluso en las peores circunstancias. ¿Cuál era su truco? Aceptar de antemano que ciertas cosas están fuera de nuestro control. Al enfocarnos sólo en lo que podemos controlar nuestras actitudes y pensamientos, evitamos malgastar energía emocional en lo externo. Recuerda esta máxima estoica, no son las cosas en sí mismas, sino tus juicios sobre ellas, los que te perturban. Mantén una perspectiva racional y lograrás esa imperturbabilidad que caracterizaba a los sabios estoicos. Este truco infalible te permitirá controlar tus emociones y conservar la calma ante cualquier adversidad.